¿Es el novio de mi amiga Alice? Señora, ¿quiere espectáculo? ¡Espectáculo le vamos a dar! Porque para hablar de espectáculo hay que saber de espectáculo y por eso está el experto Ramiro Cantú Con el Hip Hip Iniciamos el primer bloque de la información de espectáculos a lo regio Bueno, platicándolos precisamente Pues que bien merecido Bien merecido y que lindo Cuarón de pensar pues en todo su elenco y como agradecimiento invitarlos Era lo mínimo que se podía Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque como él pensaba que iban a ganar la mejor película Iba a reunir a todo el elenco como lo hizo la película que ganó Creo yo que va por ahí Como quiera, aunque no hayan ganado Yo creo que estuvo muy bien La experiencia Se merecía en el lugar y se merecía estar ahí porque fueron parte de ese gran proyecto Así es Bueno, vamos a cambiar de información Y bueno, ayer de veras que las noches de Monterrey fueron diferentes, sobre todo las de Guadalupe, Nuevo León ¡Tremendo! Tremendo, es que esparquita y tienes razón O sea, no se quiere aventar frente al público Pero otras bambalinas, como dicen Es natural Oye, pero felicidades de verdad Lo hicieron excelente Y lo padre es que yo me enteré Que había gente que Fue nada más a verlos a ellos Se enteró que se iban a presentar Y se pararon su lugar contigo Así que Así es, público Fiel a la pareja de diversión Dicen que ya van a brincar fronteras Vamos a ver Qué tan cierto es empresarios ¡Oh my! Ahí están listos Pues sí, a lo mejor Así lo es Oigan, el día de ayer recorriendo la programación de Televisa Monterrey Nos da mucho gusto saber que Ellas con las Novenas Es el único programa a nivel internacional Que se dedica 100% a melodramas y series de televisión ¿Qué tal? Pues bueno Se enamoró del papel y lo interpretó Lo está haciendo muy bien Así lo es Y a propósito de Yutatí Cantoral Más adelante estará llegando aquí a la casa de gente Interregia para ciertas cosas Pero bueno, les quiero comentar que hasta aquí los espectáculos Y más adelante tenemos mucha más información para que esté bien al pendiente Así es que el espectáculo ¡Espectáculo le dimos! Fiesta en América Fiesta en América Fiesta será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás sea la forma que tenemos al sentir La baila que ritmo pesó Baila que baila Si le hago así, te compre No, pero doña Ramona Es así Y luego se rompe Hay que romper En mis pedazos En mis pedazos Bueno Bueno, pero por lo pronto Con el hip hip burra Véngase Hip hip burra Le contamos ¿Quiere espectáculos? ¡Espectáculo le vamos a dar! Bueno, vamos a ver el espectáculo Vamos directamente con la información Y bueno, doña Ramona Fíjese que hay una amiga suya ¿Quién? ¿Es humo? Bueno, más o menos Hay una amiga suya que la están acusando de plagio Es Ninel Conde En días pasados habíamos pasado a la información Que bueno, ella lanza una línea de ropa Y bueno, vaya a Zafarrancho que se hizo ayer en la Ciudad de México Bueno, pues se estuvo en este evento de MIT Sí, pero Mi estimada, le invito a que se sienta A tomar asiento Es que en producción Se pasan ¿Por qué? Me ponen el banco ese a esa altura Ahí te voy Yo me quejo de lo mismo A ver, venga A ver, ayúdame ¡Oh! Ahí estoy Oiga, ahí estoy Como señor, tiene que cuidar que no se le ven los calzones No se ve nada, pues está hasta abajo Tú porque usas eso a casi a punta de calzón Señor, yo le quiero preguntar ¿Usted cocina con Jerónimo? Ve a Jerónimo, García Que de hecho salí con Jerónimo ¿Qué? Como decía Gash Tenemos un detrás de cámaras para mostrarle Tuvo invitados De una cosa Pues ya vamos a Estamos próximos a un clásico Región Montano Podámonos directamente a felicitar a los rayados Que tuvieron su triunfo Pero hay un invitado especial Que estuvo en la banca En las tribunas Va a quedar 16-0 ¿Eh? ¿Favor? Primer tiempo A ver Al final 24-1 Favor rayados Claro Hay que ser listas, doña Ramona ¿Eh? ¿Cómo que 16, doña Ramona? Pues yo sí quiero a mis rayados Por eso pienso Ya no están marcando que nos vayamos Oiga, pues listos Aquí están los espectáculos ¡Espectáculo! ¡Le dimos! ¡Claro! ¡Claro!